Esta es la Chinchenota. Tenemos la información, tenemos la información, tenemos la información de Susana Distancia. ¡Ya está! ¡Es la información! ¡Es la información! ¡Es la información! ¡Ya se empiezan a fabricar y no precisamente, no en León, Guanajuato, unos zapatos que son más o menos, nada más y nada menos que de a 30 centímetros. En muchos lugares han tomado algunas medidas importantes para sobrellevar el distanciamiento social, pero seguro nunca habías visto algo así. Fíjense, en Rumanía han inventado los zapatos perfectos para que nadie se les acerque. Y es que, pues no queda nada de duda que nadie podrá hacer esto. Esto fueron por el zapatero George Loop, quien los diseñó con la finalidad de que las personas no olviden tomar Susana, Susana Distancia. Y hasta ahora ya tienen cinco pedidos. Este zapatero tiene su propia tienda y hace algunos diseños exclusivos para los teatros. Debido a que no hay funciones, sus ingresos pues no estaban siendo mejorados, no había entradas, no podía echarse acá sus caguamas. A sus 55 años se ha vuelto uno de los artesanos de zapatos famosos de todo el mundo. Seguramente muchos de toda la banda los van a estar, pues, pidiendo. Son zapatos, se los describo de volada, tipo tribal. ¿Se acuerdan que los tribales pues tenían la punta así como, este, en boomerang, ¿no? Así como llamas a mí. Sí, y estos son exactamente igual de la misma medida, pero planos. ¿Quieres saber y quieres ver cómo son sus zapatos? Ingresa a www.quebuena.com.mx. Ahora sí, para todos los que calzan grande. Y aunque no cauces grande, porque si estos zapatos son así de grandotes, evitan que la gente se te arrime mucho, que te vayan a dar un pisotón, que vayan a estar a una distancia corta. El número más chiquito mide 30 centímetros, cocodrilo. Imagínate nada más. El más chiquito de 30 centímetros. Imagínate. Y que no lleguen como el mamut padilla así de, ¡ay! ¿De qué número colzas? Eso es un mito. Eso es un mito, la verdad. A ver, me los prestas tantito, a ver si me vienen bien. ¿Ese es un qué, Adrián? Un mito. Se dice que las personas que calzan grande sus zapatos tienen un mayor coeficiente intelectual. Y eso no es cierto. Porque yo conozco muchos que están bien patones, pero son bien mensos. ¿Verdad, Fernando? Bueno, un abrazo a suya, Roba Chinche Percho. Y todo eso sucedió. En un día como hoy. Esta fue La Chinche Nota.